En el roble de Laurel de Corredores, los pobladores se quejan porque la vía se encuentra en mal estado. Los huecos se han hecho más grandes y cuando llueve se llena de agua, lo que dificulta transitar por este lugar. Los vecinos solicitan la intervención de la Municipalidad de Corredores. Bueno, esta calle ya tiene más de un año de estar en esta situación aquí. Están totalmente intransitables. Y desde el mes de febrero estamos yendo a la Municipalidad para que nos añoren a reparar y a esta fecha no se han hecho presentes. ¿Qué le han dicho ahí a la Municipalidad? ¿Le sabes que ustedes fueron? Siempre que va uno a preguntar, siempre salen con lo mismo que la otra semana y que al inicio del mes siguiente, pero ya eso es cansado, ya los escuchando. Esa que va hacia el sector de Roblito y otra que va a salir a Zaragoza, ¿están en malas condiciones? Todas esas calles están igual, todas están intransitables. Ya los carros se despedazan a la hora de pasar uno, ya no se puede. ¿Siente usted, don Marcelino, que están siendo olvidados ustedes por el municipio de Corredores? Totalmente, sí. Ya la Municipalidad ya no se acuerda que existen estos lugares. ¿Y eso que por aquí también sacan el producto ustedes de La Palma? Sí, estas carreteras son utilizadas por los camiones para el transporte de Palma Africana, para Copia Agropal y otras industrias. ¿Ahora no cuentan ustedes también con el apoyo de Copia Agropal para que les arregle las calles? Bueno, es que a lo que yo entiendo, Copia Agropal le paga impuestos a la Municipalidad para que ellos se hagan responsables de esto. Y inclusive la Municipalidad me dijo en una ocasión que ellos iban a contratar a Copia Agropal para que diera mantenimiento de las carreteras, pero hasta la fecha no se ha hecho. ¿Preocupa a todos? Claro que sí, eso es enormemente preocupante para todos los vecinos, porque en cualquier momento puede haber accidente, inclusive ya hubo un accidente por aquí, un muchacho se cayó en una moto.